¡Suscríbete al canal! ¡Puede ver a una gente muy chunga pasar por aquí! Las lecturas informan de un eco cerca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acabamos de traer otra carga de poliestireno! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, agente. Tengo entendido que has rescatado a unos civiles. Después de lo que han pasado, deben de estar sufísimos. Buen trabajo. 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 Instrucción eco cerca. Interceptan la transmisión de radio. Espere. Vamos a tener que cortar la presión del agua en la ciudad. Apagan nuestros fuegos antes de que los encendamos. Así no podemos cumplir con nuestra misión. ¡Gracias! Interceptan la transmisión de radio. Peligro. Fuerzas enemigas acercándose. Advertencia. Presión del agua a niveles críticos. Peligro. Fuerzas enemigas acercándose. ¡No pasa! ¡No pasa! Advertencia. Presión del agua a niveles críticos. Peligro. Fuerzas enemigas acercándose. ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! Advertencia. Presión del agua a niveles críticos. Atención. Bomba de agua activada. Estabilizando presión. Bomba de agua activada. 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 Caja de suministros localizada. ¿Dónde están los malditos antivirales? Bomba de agua activada. Bomba de agua activada. No deberías estar aquí. ¡Peligro, fuerzas enemigas acercándose. ¡Peligro, fuerzas enemigas acercándose! ¡Peligro, fuerzas enemigas acercándose. ¡Peligro, fuerzas enemigas! ¡Peligro, fuerzas enemigas acercándose! ¡Peligro, fuerzas enemigas! ¡Suscríbete! ¡Peligro! ¡Fuerzas enemigas acercándose! ¡Peligro! ¡Fuerzas enemigas acercándose! ¡Alguien ha metido las patas al fondo! ¡Vas a morir, cabrón! Confirmado. Recogida marcada. JTF notificada. ¡Suscríbete! 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 Esto servirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde has estado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que no salga! 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 ¡Nos vemos en los relojizados! ¡Qué vamos a hacer! ¡Que no se acerquen al tanque! ¿Me oís? ¡No dejen que se acerquen al tanque! ¡No dejen! ¡No dejen! ¡Vamos! 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 Advertencia. Detectada señal química de explosivos. Origen identificado. ¡Vamos! 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 Hemos visto la explosión desde aquí. Probablemente haya más depósitos de Napalmá en el edificio. Encárgate de ellos primero y luego a ver qué puedes hacer con cerro. Señal eco activa detectada. Seguirá detectada. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Necesito que me echen una mano. ¡Gracias! ¡Gracias! Es concha... Quienquiera que seas. Supongo que eres general. Pero da lo mismo. No estás haciendo lo correcto. Y por eso vas a morir. Los hombres a los que te enfrentas están aquí para hacer lo que nadie más ha tenido pelotas de hacer. Podrían haberse ido, podrían haber vuelto a casa con sus familias, pero se quedaron para luchar contra el virus, para asegurarse de que no pasaba de aquí. Se han sacrificado. Y tú, tú vienes a intentar joder todos nuestros esfuerzos porque no tienes huevos para hacer lo que hay que hacer. No va a funcionar. Mis muchachos son mejores que tú. Y vamos a acabar con el virus por encima de tu cadáver. ¡Dioses! ¿A qué estáis esperando? ¡Al ataque! 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 Un agente degrade didnimismo ha caído! ¡Alerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alerta! ¡Un agente está abandonando tu equipo! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Espero que sepas que te apoyamos ¿Puedo que tengo? Gracias por ver el video. Está entrando en una zona segura. Está entrando en una zona segura. Aviso. Está abandonando la zona segura. Está entrando en una zona segura. Aviso. Está entrando en una zona segura. 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 Vuelve pronto. Está entrando en una zona segura. 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 En una zona segura. En una zona segura. Sí, Ian. Manhattan. Tengo un inventario que te cagas. No se admiten devoluciones. Pero no te vayas. 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 No te vayas.